¿Qué tal amigos de Quiero Noticias? Vámonos directamente a la información policiaca, lo más importante acontecido en alerta policiaca justamente. Y bueno, pues el día de hoy les voy a hablar sobre una mujer identificada quien perdió la vida lamentablemente el pasado fin de semana al participar en un accidente automovilístico. También algunos resultados de comisos realizados por el personal de la Fiscalía General del Estado, así como un intento de ejecución. Y vámonos justamente con esta información y es que fue en la mañana de este lunes cuando se activaron los cuerpos de emergencia al tener conocimiento de que había una persona lesionada por impacto de arma de fuego. Es por eso que elementos municipales y paramédicos se trasladaron hasta las calles del fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes, en donde, bueno, pues a su llegada, justamente en el cruce de la calle que al tengo, bueno, pues se fueron alertados por vecinos de que instantes antes una persona del sexo masculino había sido lesionada por múltiples disparos. Es por eso que se activó un operativo, pues, en la zona buscando a los presuntos responsables. Y es que, de acuerdo a las versiones, dos personas armadas quienes conducían, como había venido sucediendo, como viene sucediendo lamentablemente en ejecuciones recientes, bueno, pues transitaban justamente a bordo de un auto de motor, un vehículo de motor, y bueno, pues al tener identificada a su víctima, le dispararon justamente en varias ocasiones para posteriormente, pues, darse a la fuga con rumbo desconocido. De la persona lesionada, poco se sabe, únicamente, pues se logró conocer, de acuerdo a las primeras versiones, que este sujeto, bueno, pues al verse sorprendido, intentó correr de sus agresores, no lo consiguió, y resultó lesionado con disparos en la cara, así como también, bueno, pues en el brazo y en el tórax. A pesar de lo anterior, él se trasladó por sus propios medios a recibir atención médica a un hospital, donde permanece justamente, bueno, pues en observación médica, y sobre todo también, bueno, pues el personal de la Fiscalía General del Estado ya está iniciando con la carpeta de averiguación correspondiente para conocer, bueno, pues, qué fue lo que pasó, y sobre todo dar, pues, con el paradero de estos agresores, de quienes hasta el momento no se sabe nada. Un nuevo intento de ejecución, esta persona, pues, aparentemente la libró, como se dice coloquialmente, sin embargo, aún permanece hospitalizado. Y en más información policíaca, personal de la Fiscalía General del Estado, logró, pues, el aseguramiento de varias dosis de droga, así como también, bueno, pues, la aprehensión de una persona relacionada con la venta y distribución de narcóticos. Esto se registró en la colonia Insurgentes, o mejor conocida también como Las Huertas, donde se llevaron a cabo dos cateos que fueron encabezados por elementos de la Comisaría General de la Policía de Investigación Criminal, de la Fiscalía General del Estado, quienes lograron, como bien se lo comentaba, el aseguramiento de narcóticos, así como también la detención de una persona. El primer cateo realizado fue en un domicilio que se encuentra sobre la avenida Abraham González, donde se aseguraron 62 envoltorios de sustancia granulada al tacto, que presuntamente puede ser tratante de clorhidrato de metanfetamina, y en aquel lugar también, bueno, lograron la aprehensión de Kevin León, quien ya fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. También minutos más tarde de este cateo, bueno, los agentes investigadores se trasladaron justamente a una finca de la calle Mariano Azuela para decomisar 50 envoltorios de plástico transparente con hierba verde seca y con las características propias de la marihuana. Acabe mencionar que lo anterior se derivó gracias a la obtención de un mandamiento judicial proveniente del juzgado de control y de juicio real penal con sede en el primer partido judicial. En este operativo también participaron los elementos de la unidad K9, así como también personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes y de la Policía Preventiva Municipal, quienes se encargaron de brindar apoyo para los agentes lograr ingresar a los domicilios en cuestión sin que por fortuna, bueno, pues hubiera algún elemento de los participantes lesionado, tampoco hubo disparos, simplemente se llevó a cabo, bueno, pues este trabajo de campo con resultado positivo, el aseguramiento de varias dosis de narcótico de diferente tipo, así como también de este sujeto identificado como Kevin, quien ya se encuentra compareciendo ante la Fiscalía del Estado. Ya para concluir esta participación en alerta policiaca, una mujer que perdió la vida el pasado sábado por la noche luego de que el vehículo en el cual pues ella era la copiloto se impactara brutalmente contra un objeto fijo, siendo concreto contra un poste de concreto. Estos hechos se registraron justamente sobre el libramiento carretero que conduce al municipio de Jalpa, Zacatecas, allá en el municipio de Calvillo. Esta mujer, bueno, pues perdió la vida de manera instantánea, lamentablemente a consecuencia de este lamentable percance en el cual, bueno, pues el presunto responsable conducía no solamente a exceso de velocidad, sino que también en estado de ebriedad. El personal de la Fiscalía en general del Estado, quien se encargó de levantar el cuerpo de esta desafortunada mujer, fue trasladado justamente al servicio médico forense, en donde le practicaron la necropia de ley y, bueno, pues esta mujer fue identificada justamente como Verónica de 35 años de edad. Esta mujer, bueno, pues permanecía en calidad de desconocida, sin embargo, pues fue ya, bueno, pues ya, ahora sí que identificada y su cuerpo, bueno, pues será ya entregado a sus familiares de esta tragedia, uno más, un homicidio, pues culposo, justamente el que se da en Aguascalientes a consecuencia de la imprudencia por conducir a exceso de velocidades. Prácticamente, amigos, la información policíaca de este momento.